Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente y hablemos en serio, si querés hablan en serio, ¿viste? Resolución 125, inconstitucional y confiscatoria, que levantó al pueblo y al interior para pedir su derogación. Doctora Patricia Bullock. Sí, juro. Si no lo hiciera, te dio sin negación a los demás. El avance que se ha hecho en la lucha contra el narcotráfico, en el secuestro de droga, en cantidad de bandas desarticuladas. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. Echarle una responsabilidad que no está aprobada por el solo hecho de una presión mediática sería una mala ministra de seguridad. Cada una de las provincias han venido a pedir para poder trabajar en paz. Es un grito de libertad, es un grito para la república, es un grito por la independencia y la justicia. Lo importante es estar al lado de quienes necesitan llevar sus hijos a la escuela, estar al lado de los que necesitan trabajar. Estamos defendiendo el campo y lo que significa defender en una fecha patria la república y nuestra independencia, que tiene que ser para siempre. Presente en este momento en el que hay que defender a una zona del país que está sin ley y sin la justicia. Presente en este momento en el que hay que defender a una zona del país que está sin ley y suyo y suyo y suyo y suyo y suyo. Presente, 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 presente. Presente, presente, presente. Presente. ¡Gracias!